mira camarón camarón me dijo la gladi primito lindo me dijo bueno para hacer que la gente pague me dijo así me dijo no 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 a mí me dijo yo solo así me dijo vos sos bueno para hacer que la gente pague me le dije yo la chiclín te debe pisto no me dije hay otra chicle en el canal no te creo le dije yo si me dijo mira así me dijo mira me dijo desde que fuimos allá cancún me dijo llegó la monón de mí y me dijo sirena présteme 100 dólares lo voy a pagar y hasta ahora no me lo ha pagado primo me dijo que yo lo necesito para darse los apoyos para que no se vaya de la casa y le digo no sirena leyó si ese es el problema solo tienes que darme la orden voy no me dijo mejor no no le digas todavía vamos a ver si cuando cobre lo cuando cobre ella los vuelos de cancún y de colombia me dice a ver si se ahí se acuerda de pagarme lo mismo cuando mencioné en cancún medio le dije yo mira le dije yo no creo que se acuerde le dio porque cuando le prestan se hacen que no que no se acuerdan de ello así que lo mejor es que le diga le dio y algunas se enojan hay algunas se enojan entonces me dijo basta bueno me dijo yo te doy la orden cuando me dijo entonces primero le pido la orden yo para que para que la mona que pena 100 dólares 100 dólares mona 100 dólares mona a mí me está prestando dinero pero a mí la apuesta de que está prestando dinero peste menos 50 dólares jajaja jajaja y va a su casa jajaja jajaja y otra chicle en el canal medio que no tienen ni vergüenza por eso no sólo como la chicle no no sólo como la chicle a mí o mí o mí o mí o mí o mí o mí orlando hablando para para mí y yo digo de quién es todo mío y de la mona rápido medio dorado dorado entero jajaja pero qué vergonzoso es humana sinceramente a mí la vida de que vos te confundí con una guarda con una comienza guacamaya ahorita 7 por los inflados no cuando se ingresan así miren los colores pues el rojo el amarillo y el celeste hay una que tienen este celeste también pero algo así los colores de la de la de la de la guacamaya guacamayota guacamaya guacamayota guacamaya guacamayota conozco la comida gladi acepta por mi con porque si no aceptar mi con no te que el vídeo trabe ahí a las camarada tal vez y la aplicación yo pero yo sí tengo y no le puede decir que lo descuente del vuelo es que yo no sé si el de colombia pero yo no sé si le pago la gladia a usted porque a mí ella no me ha dado dinero porque no ha cobrado pero dijo que iba a cobrar a esta vergüenza que en un vídeo a mí cuando mi canal para que no te me dice todo mi cámara me que traigo chata me la tomo yo y después viene a agarrar ella trabe va a creer a ver si todavía la tengo y el que mandó tu amiga lo pagas también de colombia pago con tu tarjeta de cancún 2020 debe todavía ahora entiendo por qué cuando cayó de j arriba para el vuelo de la chiclimba dijo camarón mona ese que queda de un solo ahí cancelado porque ya sabía que si se lo entregaba no 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 regresa eso no regresa entonces tiene que saber revisando tarjeta iba a decir si es de taca o es de copa en el banco y aparece y que no aquella vez ibas a ir pues si es cierto lo lunes no quiere ir vaya siren entonces tenemos la comida de parte de jonathan acevedo si o no ya está listo el churrasco para que sirvan para tener la mesa arriba y hay que poner el chimo el chimo citó no le gusta la carne pero estaba rico el aguacate con la tortilla definitivamente y el aguacate que compraron allá en los naranjos no compramos porque ya tenía dijeron que habían traído estaba dulce yo yo lo he probado y esos aguacates estaban ricos pero a mi no me pasa la vergüenza en la gradita que se va a caer crees que nada la gordura en la gradita que iba a caer me acaban por otras cosas pero que vergüenza ya anda y elis le voy a decir ya esa vez a quien va para hacer esta hueva hola zapatos ¿qué tal papi rin? esta cocinando el zapato esta prendiendo cocinando como ahora de darle vuelta de vuelta por allá para allá traigan la carnita traigan los chilitos traigan el aguacito el chismolcito para acá de aquí vamos a empezar a servir el buffet tortillitas también no le habían echado qué barbaridad una cucharita para probarla una cucharita cuál también la carne la carne si la carne también vaya mía aparte de la de arriba por favor no muy chiquito muy grande digo así como este porque estoy a dieta y un chilito por favor este está este está para usted cabalito pero está muy grande este también está así o no cuál está más entonces no también por favor pero ajá un pedazo así está vale vaya así mire 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 así es la carne rica mire si esto tenemos también y falta también el el como se llama el mando para que vinieramos en nahuatlán el mando para que vinieramos en nahuatlán la asadora de carne y nosotros cumplimos órdenes y aquí esta sería la inauguración oficial inauguración oficial y esto no lo cosieron pues no yo dije que era mucho para que la pusieran de un solo hija no para que los cocieran nadie dime ponemos más ahorita vaya ahí están los pedazos de carne yo quiero probar esto está rico así es chorizo ya sabes que yo quedé con miedo porque porque por eso casi nos da por eso ah porque yo iba con un chile un chile un chile un chile eso le taparon ahí no pero no aquí se olvide de la tortilla chile 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 Allá están los pedazos, ¿no? Mami, corta aquí. Córteme y bien cabal se va a bajar. Una docena de chorizo. Gracias a ella, compa. Gracias, Chubar. Gracias, mi hermano. ¿Chubar le va a pagar? Uh-huh. Esto pica, mami, esto pica. No le toma el chorizo. Para su pelo, lleva. Es de la helada y el pelo. Allá hay cebollines también. Pueden comer cebollines ricos. Vaya, aquí está la carne partida. Aquí hay platos, bicho. ¿Qué falta, papi? Hola. No me digas que no agraste carne. Aquí está. Carne rica, yo digo. Mira, mira, mira. No trazamos con la carne. Mmm. No, carne así está buena. Esta carne es proteína. Ya habló que va a venir. Pásame, pásame agúzate. Pásame agúzate, por favor. ¿Eh? Chiste. A ver, y va a venir, mamá. Ay, yo lo amo también. Mira, vos, Jonathan y los de zunco, ¿cuál eran? No sé cuáles eran. No sé cuáles eran, cuáles eran. No sé cuáles eran, cuáles eran. No sé cuáles eran, cuáles eran los de dos. Ya, camarón tiene uno. La hiciera, quiero... Ahí, ¿no? Coman chimuelos, está bien rico. Aquí está bien. Cualquier plástico. Sácame el chorizo, Lulo. Coman casamiento también. Vaya.